Buen día, buen día. ¿Cómo están todos, todas y todos? Buen día, buen día. Casi todo el kirchnerismo salió unánimemente, salvo los alcahuetes y los obsecuentes, salieron a repudiar lo que pasó con toda claridad. Y lo que pasó nos tiene que permitir, como decía mi querido amigo Norberto Barber, un viejo bolche en la matanza que compartió muchos años de militancia con los peronistas. El viejo decía, bueno, es momento de sacar conclusiones. Y este lunes nos tiene que permitir a nosotros sacar algunas conclusiones. Yo creo que son muy importantes. Por ejemplo, la primera conclusión es que hubo un manejo negligente de todo el proceso. Y el manejo negligente, la enorme impericia que mostró el equipo de desarrollo comunitario de la provincia. No es por maldad. Porque vos me preguntás, ¿cómo es el cuervo? Es un tipo excelente. Es un pibe excelente, una buena persona, un buen militante. Un cuadro ideológicamente de nuestro lado. Ahora, son pibes que no conocen el corazón profundo del segundo y tercer cordón del conurbano. Lugar difícil. Yo vivo en una toma en el Tambo hace 36 años. Lucho por la tierra urbana, por la reforma urbana, desde que era muy pibe. Tenía 20 años. Tengo 63 que milito en este tema. Mi compañera Alicia Sánchez es la autora de la Ley de Harta Social de la Provincia de Buenos Aires, de la 14.449, que ayer Horacio Barbinski la reivindica la ley en el cohete a la luna. Si se hubiera aplicado esa ley, hoy no habría problema. El problema del cuervo y su tipo es que no conocen cómo funciona esto. Y no tienen la culpa de no conocer. Repito, son pibes excelentes, de primera, de los mejores compañeros que tenemos en el kinerismo. Ahora, para meterse en problemáticas tan agudas, tan contradictorias, tan difíciles, hay que conocer, hay que saber. Yo me pude traer 1.500 familias de la bodega Girol, de las autopistas 25 de mayo, todas las villas que estaban abajo de la autopista 25 de mayo, a La Matanza, Virrey del Pino, ayer un traslado monumental con más de dos kilómetros de caravana, de casilla, de pertrecho, del pobrerío de todo tipo, e instalarlo sin tener un barrio digno, sin un solo problema, sin un solo tiro. La segunda cuestión, le raron a la operatoria. No hay que hablar con grupos internos. Una toma no es la Universidad de Buenos Aires. Una toma es un lugar complejo. No entiendo cómo desde el fenomenal aparato estatal de la provincia de Buenos Aires no consiguieron rápidamente una tierra alternativa cercana donde pudieran darle el boleto de compra-venta a cada familia, no hay que repartir subsidios. No, no hay que repartir subsidios. Hay que dar el boleto de compra-venta, la libreta de pago y el plano de la casa que tienen que empezar a construir. ¿Entendés? Eso hay que hacer el primer día. Y no reconocer facciones internas. ¿Saben por qué lo digo acá? Porque lo llamé mil veces al cuervo para explicarle personalmente cómo funcionaba esto. Y no me dio bola. La vida no empieza cuando llega uno. La vida empieza antes. Siempre hubo alguien antes de uno. La toma del tambo fue el 6 de enero de 1986. Pero antes, en la dictadura, en el 79, estuvieron los compañeros de San Francisco Solano, del Tala, del Monte de los Curas, de todos los asentamientos que en el 79 se hicieron durante la dictadura con el solo apoyo de ese extraordinario obispo de Quilmes que vivirá siempre en el corazón de los quilmenios que fue Jorge Novas, Monseñor Jorge Novas. Y antes estuvo Mujica, y antes de Mujica estuvo Villanueva, y antes de Villanueva estuvieron otros. La vida, cuervo, no empieza cuando llega uno. Empezó mucho antes. Y te lo digo no para criticarte, para hacerte un aporte, porque te quiero, porque tengo afecto por vos, porque sé que sos una buena persona, un tipo sensible, que te duelen los pobres tanto como a mí. Pero hubo un error brutal de cómo se maneja una toma. Si vos empezás a reconocer la facción en política interna, tonaste. En una toma, muchachos, el trato es familia por familia, uno por uno. A cada uno el boleto, a cada uno la libreta, a cada uno el plano. El agrimensor, amanzanando, haciendo el amanzanamiento, haciendo los planos, el proyecto de urbanización del barrio, dos o tres trabajadores sociales haciendo la recolección de datos. Tanto censo, ¿para qué? Déjense jorobar. Todas estas cosas, te la enseña la práctica cotidiana de 40 años de compromiso con el tema. Eso es lo primero que quiero aportar como conclusión. Hubo impericia, hicimos mal las cosas, procedimos mal, las encaramos mal. Y no las digo desde el lugar del hijo de puta que te quiere dañar. Las digo desde el compañero más entrado en años que te quiere ayudar, que te quiere dar una mano. porque a veces, ¿saben qué percibo? Que en el kirchnerismo está la guerra del cerdo. ¿Qué es la guerra del cerdo? Es aquella famosa película basada en un cuento, creo que don Roberto A, que hablaba de esto, de que había que matar a los viejos, que de golpe los viejos, los que acumulamos años, sabiduría, ya nos servimos más. ¿Quién te dijo? Las etnias, las civilizaciones más viejas de la historia son las que valoran a los ancianos, las que valoran su palabra, su sabiduría. Es un poco más de humildad. Por otro lado, la otra gran conclusión, el manejo que hizo Sergio Berni de todo el desalojo y el aparato de seguridad es terrible, es una porquería. Y encima, el fin de semana, ¿saben qué hizo Berni? Salió a declarar públicamente que él estaba feliz porque los zurdos huyeron como ratas. Yo cuando vi ese graf en televisión dije, ¿quién dijo esa frase? Vivena, Macera, Camps. No, no, Sergio Berni. Los zurdos huyeron como ratas. Muchacho, hoy no hay que dudar, patada en el horto a ese hijo de puta y a la calle. Por favor, por favor, eso no tiene nada que ver con el ideario tinderista. Ponen la propiedad privada, la represión, el desalojo. Me hizo muy feliz saber que de un arco a otro del tinderismo fue repudiada esas acciones. Yo lamento y creo que un error del cuervo que el cuervo Pascolini, que si lo salgan a culpar a la izquierda. Muchacho, por favor, córtenla. Eso es macartismo barato, guerrita. Déjenlo para López rega, para la triple A, para un pasado que no debe volver nunca más. Córtenla con la casa de brujas. Nosotros, casa de brujas, no, no. Es un error, se equivocó, disiló, se equivocaron todos. Ahora, el tinderismo es un lugar de obsecuentes, de alcahuetes, o es un lugar de compañeros, porque, ¿sabes cuál? El mejor compañero es el que, no el que te palmea el hombro y la espaldita, ¿eh? Y te dice qué bueno que sos, qué lindo que sos. El buen compañero es el que dice no, loco, estás haciendo las cosas mal, te equivocaste, está mal, y ¿sabes por qué me siento con tranquilidad y con silencia hoy? Porque lo llamé veinte veces para intentar ayudar y por soberbia o por pelotudez no me escucharon, no me escucharon. A mí, en la matanza, no sé, la mitad de los asentamientos tienen que ver conmigo, en la matanza, la quinta provincia de este país. yo de acceder a cargos, a lugares de estrellato, a lugares luminosos, no sé, tiene lucha y la lucha más dura, más terrible, que es la lucha entre los pobres. Ojalá que nos den bola y me parece que Cristina, se lo digo a Cristina, con responsabilidad, con respeto, con el afecto que tengo, si Bernie va a ser la expresión de la derecha vindenista, yo no estoy de acuerdo con eso. Esa frase que acuñó este fin de semana, los zurdos huyeron como ratas, yo quiero ver cómo se sienten los hijos de Ebe, y Ebe, los pibes eran zurdos, los hijos de Nora, los hijos de todas las compañeras, de las madres, las abuelas, los hijos, y tragarle a su viejo era zurdo, peronista, pero del socialismo nacional. ¿Entienden? Es una declaración que nos ofende a todos, que no tiene nada que ver con nuestra tradición política. Yo no soy nadie, soy un negro de las paredes, lo único que soy. Ahora, quiero decir la verdad, pero no para dividir, no para romper, no para debilitar a Alberto. Alberto hay que fortalecerlo, hay que hacer un frente de todos cada vez más unido, más solidario, un frente de todos cada vez mejor, pero ¿sabe usted? Muy alejado del procesismo, y del tipo que aguarda lo indica en el procesismo. Ese discurso entre nosotros no, por favor, no. Hoy, para despedirnos, quiero que escuchemos a Mutui por soledad. A Mutui, que en Mapuche quiere decir, vámonos, vámonos, que el alambre y el fiscal pueden más, ¿no? Siempre pueden más. En el país de la tierra solo 50.000 personas físicas o jurídicas tienen derecho a la tierra. Son dueños de 185 millones de hectáreas. Aunque me pongan todo el grupo Clarín, todo el grupo América, toda la nación, todo, todo en contra, reputearme y a tratar de demonizarme, dedicaré mi vida entera para que en este país alguna vez haya reforma agraria y reforma urbana. Que tengan buen día, hasta mañana. Gracias. Gracias.